Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar un gran amor Y así será un gran amor, y así será He juntado tantos de amor, en mi caja de secretos He guardado tantas risas y tantos besos Y en tus ojos vi los míos, existías para mí No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar un gran amor Y así será, será un gran amor Y así será, será un gran amor hasta el final Y así será, será un gran amor hasta el final Y así será, será un gran amor hasta el final Y así será, será un gran amor hasta el final Al amor, en tu corazón tanto espero y así será